No, no te preocupes por mí Aquí todos siguen igual Bueno, cuando estabas tú Ahora brilla un inmenso grite Con nostalgia, un alto conjunto Sin perder la esencia de sus raíces Evolucionando la música norteña Enalteciéndola Y recorriendo México y los Estados Unidos Enalteciéndola Y recorriendo México y los Estados Unidos Enalteciéndola Y una palomita blanca De piquito colorado Los coronas a mi madre Manteón voy a dejar Dónde me pasan las dolas Llegando en el sol Cuando nace el sonido del bajo sin sonido, su corazón es el sonido del acordeón. Y la volvida a la música no teña, y la volvida a la música no teña. Oiga mi amigo, porque estás tan triste. Es inútil y te vuelva, lo que puede ya no es. Señoras y señores, pasen todos aquí a los auténticos decadetes. Los auténticos decadetes. Los auténticos decadetes de Benito Cuellar, Benito Cuellar. En las cumbres de un verde vestido, brisca mente intentaba un pilguero. Y decían sus cantares tan tristes, como el año, un amor traicionero. Por lo bobo que pude entender, con sus penas igual que la mía. Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría. Vuelve, vuelve, vienda mi vida, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Vuelve, 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 vuelve. Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna. Aunque sea tu querer mi castigo, con el plano me mande a la tumba. Aunque sea tu querer mi castigo, con el plano me mande a la tumba. Pero no solo me mande a la tumba. Valieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Y van a hacernos jornadas, a lobo de sus caballos La fiesta se celebró, el rancho del vitario Tu padre le dio un consejo, cuando la delicia prestaba Tu mujer muy bien me llevo, porque la vida se acababa En las palabras de mi hijo, los tres hermanos pensaban Pedro delicia Fabián, dale un trago a José Luis Lleva ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no van a llenar, nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la persiguió Como le dijo su padre, cuando en el rancho salieron Eran muchos los rivales, que por recorres surgieron Rontando tras los vacales, abrieron todos el fuego Así matan los cobardes, cuando los sacos el miedo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Pantan bien de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Yo vivo como ya sabes, esas que no tienen nido Música Vago solito en el mundo, buscando un nuevo cariño Música La mujer que yo quería, se me fue con un amigo Música Música Por esa mala mujer Música Vivo sufriendo en el mundo Música Perdí mis padres queridos Hoy me vuelto en el mundo Hoy me vuelto en vagarundo Música Música La mujer que yo quería, se me fue con un amigo Música Se fue la ingrata muy lejos No se ni por cual camino Música Por esa mala mujer Música Vivo sufriendo en el mundo Música Música Pierdi mis padres queridos Hoy me vuelto en vagabundo Música 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 que nos acompañe hasta la noche